Pele con la grosería... Bueno, estamos bien, vamos con la sección que tiene paralizado el universo de la radio Los síntomas para saber si ustedes... Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si a los bebés les hacen el estómago... Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo ¿Cómo les hace? ¿Y el bebé cómo hace? Pero venga, yo le hago, venga Y cuando se saca un pedacito de carne entre los dientes no lo bota sino que se lo vuelve a comer Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si ya no le pega ninguna loción Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Solamente el agua florida de Murray Sí, cuando pasa una caravana de escolta se queda mirando y... ¿Quién irá ahí o no? Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si se tapa la nariz antes de hundirse en la piscina Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si a todos los videojuegos les dicen Nintendo ¡Intendo! Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Apague ese Nintendo ahí Apague ese Nintendo ahí El Atari, el Atari Se llama diferente Y si cuando se baña con agua fría brinque y se... Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo ¡Vamos a este padrero!